Estoy cayendo mal Como estoy cayendo mal La concha de la lora puta Dale Dale puto Dale Que mierda Vamos pa Vamos Aquí arriba esta Esa pena de mierda tiene que estar No avanza nada No avanza nada Che tu madre Ay vamos Lista Se te ha sacado de acá No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser que me caiga de esta manera Concha de la lora Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puede ser Eres Y Vamos, llevanme de vuelta hasta arriba Vamos, buen paso ¿Dónde te va? Hay bolitas, no va la puta madre Vamos